Bueno, estamos arrancando con todo el mes de septiembre, el mes de la corrida histórica del SNT. El Centro Histórico de Asunción se va a llenar de fiesta, de alegría, de color. Porque el 17, domingo, 7 de la mañana, hacemos la gran corrida. ¡Ojo! Cuidado, arriba, arriba, no pasó nada. No pasó nada. Ahí está, vamos a ver la criatura. No pasó nada, no, no pasó nada. Ah, no se cayó, se pone que se está bien. Bueno, la cuenta regresiva, y hay unos tips muy importantes para aquellos principalmente debutantes en este. Claro, lo que pretendemos hacer es por lo menos 10 cuadras. Hay que cuidarnos bastante con el tema del estiramiento y el chequeo. No es 10K, es 10C. 10C o 10M. 10M o menos... No, es economía, moral. No. Es mucho más, entonces. Y 10 cuadras sí. Bueno, hasta 5 cuadras nosotros llegamos a Bucería, pero es lo importante. 10M, una cuadra tiene 100M. Lo importante es participar. 10 es una casa. Pero la preparación previa, escúchame una Bucería, es lo importante, la preparación previa. Por ejemplo, estirarse, algo que no queremos hacer cuando vamos a hacer el primer ejercicio. Tienes que hacerlo, por cosa, si no, un poquito, después ya vas a empezar a sentir ciertas molestias. Así que uno de los tips de hoy para los maratonistas que se están preparando para el 17 de septiembre a las 7 de la mañana, bien tempranito, esto es un domingo, me imagino que va a estar linda la jornada. Hay que estirar, señores, porque si el calentamiento y el enfriamiento deben formar parte de tu entrenamiento, el estirar también debe serlo. El motivo está en que no solo te va a ayudar a rendir y llegar más lejos en la carrera, sino también a lesionarte menos, que es principalmente lo que todos los corredores intentan evitar. Después de cada carrera, tómate tu tiempo para realizar también tus estiramientos posteriores, estiramientos estáticos para que el músculo se relaje y comience a regenerarse poco a poco. Ese es el tip que traje hoy yo, Usher. Hablamos también del tema de la salud, importante de chequearse antes de participar de esta maratón. Hay que saber si nuestro cuerpo está lo suficientemente preparado. No hace falta que se complete una maratón así de buenas a primeras porque es totalmente imposible, a menos que quieras morir por el camino, dice el tip. Pero hay personas. Eso dice el texto. Así dice, pero hay personas que no se encuentran en perfecto estado para hacer ejercicio y hacer un chequeo completo con pruebas de esfuerzo incluidas es la clave. Es necesario también descartar el cansancio crónico y aprender a superarlo si fuera necesario. Eso es fundamental, el chequeo médico. Antes, ¿estás apto para correr una carrera como esta? Es la pregunta, no te aventures. Para nada, para nada. A menos que quieras morir en el tienda, como dice el tip de hoy.